Vamos con una nota que tenemos que decirles acerca de un incidente armado que ya generó en este caso la movilización policiaca y es que quedó vinculado a proceso un sujeto que probablemente estuvo implicado en un incidente armado ocurrido en la cuenca del Papaloapan. A continuación voy a leer un comunicado que emite la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que precisa que se obtuvo del juzgado de control un auto de vinculación a proceso contra la persona del sexo masculino identificada con las iniciales de GCS, probable responsable del delito de homicidio en grado de identidad en agravio de una persona de identidad reservada por la ley ocurrido el pasado 6 de febrero del año en curso en jurisdicción de Loma Bonita en la región de la cuenca del Papaloapan. Bueno, sobre este caso y lo que se tiene conocimiento es que la noche precisamente del 6 de febrero una persona del sexo masculino fue atacada a balazos por personas desconocidas. Luego de resultar lesionada esta persona corrió y logró resguardarse al interior de la clínica del IMSS que se ubica en el Boulevard 16 de Septiembre en la zona centro de Loma Bonita. Con sumado el ataque, autoridades de índole policíaco se movilizaron para atender este caso, lamentablemente en aquella ocasión no lograron dar con los responsables. Sin embargo, fue hasta el día 9 de febrero cuando la Agencia Estatal de Investigaciones en el marco de un operativo que llevó a cabo en el centro de Loma Bonita, logró la detención de uno de los sujetos que fue plenamente identificado por su víctima. Por lo tanto, llevaron a cabo la captura y derivado de este operativo, bueno, ya la Fiscalía General del Estado obtuvo este juzgado de control, esta vinculación a proceso de esta persona que atacó a balazos a una más, un varón también, allá en la zona centro de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. Ahí están las acciones importantes que lleva a cabo la Fiscalía en su conjunto, porque además para llevar a cabo este tipo de operativos tienen que establecer plena coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, pero también con la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias más de seguridad. Ahí están esas gráficas que son del operativo precisamente que se llevó a cabo en la zona centro a unos pasos del crucero de la avenida Ferrocarril, en la zona centro de Loma Bonita, donde se llevó a cabo la captura de este sujeto. Este es un operativo que encabezó la Agencia Estatal de Investigaciones, ahí en el marco de esta captura, de un sujeto que participó en este ataque armado el pasado 6 de febrero. Hay que recordar que en el mes, en el año 2022, en este vigente, en lo que va de enero a febrero, bueno, se han registrado cinco ataques armados, de los cuales han registrado cinco personas lesionadas, entre ellos dos abuelitos, una menor de edad, un varón y una mujer que también fue acribillada cuando estaba acompañado de sus hijos menores de edad al interior de su domicilio. Loma Bonita últimamente ha registrado este tipo de escenarios, donde lamentablemente también hay que exponer, la policía municipal no cuenta con armamento para hacer frente a este tipo de situaciones que han vulnerado la tranquilidad de la población piñera.